Si como yo al principio de los 2010 estaba obsesionado con el internet, en particular YouTube, tú conoces quiénes son Machinima y Bad in the Sun, quienes se juntaron para hacer Super Power Beatdown, un programa en donde el público decidía quién ganaba entre dos personajes de diferentes franquicias. Aunque Wolverine salió en varios episodios, hoy vamos a hablar del episodio número de una vez donde se enfrenta a Predator, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el cómic del 2023. Aunque dudo mucho que el cómic no haya tomado un poco de influencia de este video. Y porque estoy hablando de esto, además de por el estreno de Deadpool and Wolverine, porque si han seguido la página en los últimos meses, se habrán dado cuenta que estoy tratando de hablar un poco más de cortometrajes. Y si bien esto no es un cortometraje, estos son episodios en donde enseñan estas peleas a los Dead Battle, que les encanta una narrativa, el aspecto cinemático es destacable o mínimo criticable. Esa es la gran virtud que tienen los cortometrajes fanmade, en donde se pueden explorar cosas que normalmente una franquicia no haría, y se puede establecer que tan bien funciona o no. Este es un episodio que dura 9 minutos con 41 segundos, pero cuando le eliminamos la introducción y el epílogo, realmente dura 4 minutos 30, y de esos 4 minutos 30 es lo que vamos a estar hablando. El episodio fue dirigido por Aaron Schunk, y está protagonizado por Jonathan Carroll, quien interpreta a Wolverine, y James Markham Hall Jr., quien nace del Yau Sha, el Predator. La historia comienza con el Establishing Shot, probablemente es... ...serva, la cual denominan como de Colombia en Sudamérica. En Predator en particular no mencionan nunca en donde está, el productor siempre decía que era Valverde, que es un lugar ficticio que lo utilizan en sus películas, también en comando sale Valverde, para no generar problemas políticos, creo que en el videojuego de Predator mencionan que también es Guatemala, yo creo que donde único mencionan que en Colombia es en los cómics, pero tenemos esta toma aérea, y siguiendo las contenidas tenemos una toma, ¿verdad?, desde arriba de Wolverine, lo cual es interesante porque Wolverine está tratando de cazar al Predator, pero el Predator lo está cazando a él, y aquí viene siendo mi mayor problema con, ¿verdad?, con este episodio en particular, la cinematografía. Y no es que esté mala, hay que recordar, esto no es una producción de millones y millones de dólares. Estos son fanáticos con Machine Iva, que le da un presupuesto que asumo que estaba por debajo de los 20.000 dólares, y el producto final sigue siendo uno de calidad, pero uno ve en la fotografía, en la calidad de las tomas, en los tiros, ¿verdad?, no son tan cinemáticos como a uno le gustaría que fuera, pero ten en cuenta que yo no estoy hablando de esto como una pieza cinemática, ¿verdad?, que voy a ver en el cine, sino como un cortometraje dentro de un episodio de una serie, con un concepto bien cool, y eso no deja de tenerlo. El concepto sigue estando bien cool, vemos a Wolverine que olfatea algo, cosa que también es parte del personaje, y aquí también lo vemos con sus icónicos colmillos, que es algo que nunca vimos en las películas de Hugh Jackman, así que es cool verlo aquí. Lo que me encanta del diseño de su traje, además de que es cómic accurate, es que a la misma vez todavía sigue en ese viaje de usar negro, que establece Batman en 89 y sigue Blade, y después siguieron los X-Men, y por muchos años pues se siguió ese trend de no darle vestuario como en los cómics a los personajes, hasta no hace mucho, pero este traje se ve muy bien, es bien sencillo, una t-shirt, no está muy elaborado, pero es efectivo. Hoy en día me imagino que si lo hicieran se vendría con muchas texturas diferentes, con muchas partes del traje rompiendo los patrones o creando patrones, pero este es un traje sencillo, la máscara se ve espectacular, probablemente salió el molde de una máscara de Batman, y aquí vemos que el Yasha está viéndolo con su visión, estas son de mis tomas favoritas, cada vez que usan las visiones del casco de los Predator, me encanta. Wolverine empieza a caminar por un tronco, lo cual obviamente se hace pensar en la escena de Arnold, en la primera de Predator, vemos los rayos láser de Predator en la espalda de Wolverine, y recibe un rayo plasma, y esto me hace pensar en el cómic que empieza con Wolverine, con una herida bien grande, básicamente en el mismo lugar, y aquí otra mis tomas favoritas es este Low Angle Point of View, de el Yasha apareciendo, quitando su camuflaje, el costo de estar en la madre. Esto es elevado por el sonido, y hicieron un gran trabajo con los sonidos en este episodio, y obviamente el Yasha va a buscar a Wolverine, aquí lo vemos de cerca, los detalles están espectaculares, vemos que entre sus trofeos no tienen nada particularmente, destacables, todos son criaturas pequeñas, así que entendemos por qué está tratando de cazar algo más grande, y seguimos viendo al Yasha buscando a Logan, y este sale detrás de él, por el agua, siempre son varas cuando los personajes salen del agua, así, si está bien hecho, y aquí está bien hecho también en Dinon, por algún tipo de razón, ella sale debajo del agua, así, y aquí tenemos a los personajes frente a frente, y se encaran, Wolverine saca las garras, este momento pequeño, se siguen viendo mejor, que las de X-Men Origins Wolverine, que es una película, sí, es una película que se hizo varios años atrás, pero sigue siendo una película que se hizo con mucho, inmensamente más presupuesto, y aquí lograron, ¿verdad?, este efecto de una manera convincente, y lo hicieron rápido, que es lo mejor, así que uno no se enfoca mucho en ello, y después de ahí, pues, el efecto es práctico, también el Yasha, pues, saca sus propias garras, y aquí lo que me hubiera gustado ver, pues, esta famosa, ¿verdad?, portada de Wolverine con Hulk, reinterpretada con el Yasha, o viceversa, en las garras del Yasha, cosa que sí vimos en los cómics, y la pelea comienza, la pelea en la coreografía no es nada guau, está bien hecha, los personajes tienen su momento, Wolverine hace el launch de una manera realista, obviamente, volvemos, en este momento, los Super Power Beatdown, tampoco eran como que lo que terminaron siendo, que eran cosas más elaboradas, y de hecho, el episodio que le sigue, yo creo que el 10, el de Scorpion vs. Tommy, el White Ranger, es el episodio que para mí elevó este programa, eso sí, como termina la pelea, con ambos apuñalándose, se ve en la madre, el Yasha ahí apuñalado por la cabeza, en verdad, está bien hecho, y vuelvo, esto es el gran tesoro de los fanfilms, si no han visto fanfilms, hay un montón en YouTube, ve a verlos, hay tanto material bueno hecho por los fanáticos, ahí tengo uno animado de Ellen, que estoy loco por ver, y a pesar de que narrativamente aquí hay bien poco, es lo suficientemente obvio el concepto, para uno entender la historia detrás, aunque la misma no fuera presentada, Wolverine es un América, está cazando al Predator, Wolverine se termina convirtiendo en la presa del Predator, y ambos se enfrentan a muerte, ese concepto, take my money, ese concepto para mí funcionaría bien brutal como una película, ¿qué le faltó? Un poquito más de referencia a los cómics, un poquito más de referencia a la película, sí, y al final vemos que cuando explota la bomba, Logan se tira por una cascada, pero una referencia con él ahí, aguantándose, como en el cómic, o sea, le faltó un poquito más de referencia, pero la realidad es que no tiene el tiempo, no tiene el presupuesto, así que entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar a este Super Power Beatdown una B+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, y si tú has visto los Super Power Beatdown, déjame saber cuál es tu episodio favorito, este fue Mike de CineP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!